Cómo será mi piel junto a tu piel Cómo será mi piel junto a tu piel Cardón, ceniza Cómo será Sé de fundir mi espacio frente al tuyo Cómo será tu cuerpo al recorrerme Y cómo mi corazón si estoy de muerte Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemar a mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas Cómo será el gemido y como el grito Al escapar mi vida entre la tuya Y cómo el etargo al que me entrego Cuando a mí es que el sueño de tus sueños De ser breves, mis llestas, mis sederos Despiertan con tus ríos Pero... Pero cómo serán mis despertares Pero cómo serán mis despertares Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Ay, tanto, tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Ay, tanto, tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Por favor Eso, eso, eso ya Eso, eso ya Eso, eso, eso ya Eso, eso ya Tanto amor y avergonzada Gracias por ver el video.